Cuba está de nuevo en el plan Pelú, sin agua y sin luz. Las autoridades cubanas han asegurado que en las últimas semanas más de medio millón de personas, 600 mil para ser exactos, se han visto afectadas por la ausencia de abasto de agua en sus casas. La propaganda y la burocracia hablan del número de personas afectadas y no de hogares. No obstante, organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos se han cuestionado esa cifra y han pensado que la afectación real pudiese ser de hogares y no de personas. Y de ser así, el número real de personas afectadas aumentaría exponencialmente. Esa no es una idea descabellada, en tanto, los contratos de servicio de abastecimiento de agua son individuales y contabilizan inmuebles y receptores del servicio y no personas beneficiadas. Asimismo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha sustentado su argumento con los datos recabados en su sexto informe sobre los derechos sociales en Cuba. El informe concluyó que en el país, 663 mil viviendas, el 17% del total, no cuentan con servicio de abasto de agua permanente y más de un millón de hogares, el 27% del total, solo tiene servicio de agua cuatro días a la semana. Pero más allá de si los números de afectados son de hogares o viviendas o personas, en cualquier caso, 600 mil es una cifra alarmante. Pero más alarmante aún es el tiempo de afectación. Hay reportes que dicen que hay personas que llevan semanas sin recibir una gota de agua en sus casas. El ejemplo más claro quizás es el de Caibarien, donde llevan semanas sin recibir servicios de abasto de agua corriente. Y tal es la crisis de Caibarien que hasta agua embotellada le tuvieron que vender por la libreta. Mientras eso sucede, el presidente del Grupo de Agua y Saneamiento del Instituto de Recursos Hidráulicos dijo en Televisión Nacional que uno de los problemas fundamentales que estaban motivando la crisis del agua en Cuba era la falta de disponibilidad de equipos de bombeo. Pero insistió en que si bien la disponibilidad de bombas es un problema, la falta de electricidad ha agudizado la crisis del agua en Cuba. La situación se ha agudizado a partir de la situación energética del país. O sea, el agua no se recupera como la electricidad. O sea, hay un apagón, llega la corriente y de inmediato las personas reciben el servicio de electricidad. En el caso del agua, cuando llega la corriente, hay lugares donde el agua demora 3 y 4 horas para poder llegar. Porque los sistemas requieren presurizarse y para después llegar a los lugares, sobre todo a los puntos más críticos. Lo de Cuba es como el perro que se muerde la cola. No hay agua porque no hay luz. Y no hay luz porque el país no tiene capacidades de generación y tampoco combustible. Que junto con la carga de mantenimiento que teníamos previsto, hubo afectaciones importantes en este semestre con el tema del combustible. También el estado técnico de nuestras plantas tienen una limitación. Una unidad de 100 megawatt hoy está generando 80, 70 megawatt. La suma de todas esas limitaciones de todas las unidades termoeléctricas está en el orden de unos 400 megawatt. En medio de este escenario, las autoridades cubanas apelan a la teología y al naturalismo. El ministro de Energía y Minas se encomienda como si viviéramos en la comunidad primitiva a la madre naturaleza y anuncia que en los próximos meses los apagones reducirán su duración no porque vayan a generar más energía eléctrica, sino porque las temperaturas disminuirán y la gente consumirá menos corriente. Y es un camino donde nos queda por sufrir un poquito de apagones, pero hay que aguantar todavía. ¿Cómo ve usted las próximas semanas y meses? Ahora, gracias a la naturaleza, hay que decirlo así, gracias a la naturaleza, ahora empieza una disminución de los consumos de la electricidad y eso favorece, las temperaturas empiezan a bajar, eso favorece y va a haber esas apagones de 12 y 14 horas que empiezan a disminuir y lo tenemos que decir así. El ministro nos dice que lo de generar más energía tendrá que esperar un poquito porque el aumento de las capacidades de producción a partir del gas o de las energías renovables como la solar todavía no están disponibles y demorarán un poco en su instalación. La aspiración, la buena noticia anunciada por la propaganda para el próximo 2025 es que Cuba producirá al menos un minuto diario de energía eléctrica sin combustible importado. Nosotros estamos convencidos que en un momento del año que viene, con esta introducción de las energías renovables, con el crecimiento que va a tener el gas, el otro crecimiento que va a tener el gas y con las reparaciones que estamos haciendo en las unidades térmicas, esta que expliqué, nosotros al menos vamos a tener un minuto del año que viene donde no vamos a consumir combustible importado. ¡Qué buena noticia! El ministro garantiza que al menos en 2025 los cubanos podrán disfrutar de un minuto de corriente relativamente asegurado por energías renovables. Pero ahora mismo la fuente de producción de electricidad es realmente intrascendente para la gente. Los cubanos necesitan corriente así sea producida con un rayo. ¿Qué le importa a los cubanos un minuto de producción de energía eléctrica por fuentes renovables si hoy de lo que hablamos es de horas y horas sin servicio de electricidad y días y días sin servicio de agua? La evidencia fundamental de que la garantía de ese minuto de corriente es intrascendente para los cubanos es que la gente ha comenzado nuevamente a protestar en las calles. Organizaciones de la sociedad civil cubana como el Observatorio Cubano de Conflictos reportó casi 700 protestas en el mes de agosto en todo el país, lo cual para ellos significó un incremento de cerca del 25% con relación a julio. La organización también ratificó que una de las motivaciones fundamentales de la gente ha sido la exigencia de derechos sociales como agua, corriente y servicios de salud. Queremos agua, queremos agua, queremos agua, queremos agua, queremos agua. Y es que la gente no es boba. Un minuto de corriente en el 2025 no es esperanza para un pueblo que sufre además Más de por la falta de agua, por la insalubridad que hace crecer el número de casos de Orocuche. Un virus raro que produce fiebre y malestar y cuyo tratamiento es sintomático. O sea, no se ataca la causa, sino que se ofrecen paliativos para sus síntomas. Y ni eso puede hacer ahora mismo la gente en Cuba. La crisis del agua y de la corriente viene acompañada de la crisis de medicamentos. La gente lo tiene que tomar para la fiebre y apela a remedios tradicionales como tizanas y cocimientos. Así anda Cuba, en plan pelú y con medicina verde. Una mezcla que solo favorece la religiosidad, porque la gente ya no tiene a quien encomendarse. Las autoridades sanitarias han dicho que no tienen combustible para fumigar y que la gente transmisor del Orocuche es mucho menos escrupuloso que la Edeja de Gipti y por ende más difícil de matar. El Orocuche se transmite a través de los egenes y de un mosquito conocido como Culex. Y el Culex, a diferencia de la Edeja, que solo se reproduce en aguas limpias, al Culex le sirve cualquier cosa para depositar sus huevos. Desde aguas albañales hasta charcos, pasando por arbustos y repositorios de desechos sólidos que propician la acumulación del agua de lluvia. En fin, que el Culex es un todoterreno y ha encontrado en la Cuba del plan Pelú un paraíso. Un lugar sin corriente eléctrica, lleno de aguas albañales y salideros y con acumulaciones de desechos sólidos que hacen cordilleras. Un dossier de los observatorios cubanos de Auditoría Ciudadana publicado en abril de 2024 reveló que solo en La Habana se acumulan diariamente más de 7600 metros cúbicos de basura en espacios públicos cercanos a viviendas y otros establecimientos. La organización recalcó que ese nivel de basura acumulada es el equivalente a algo más de tres piscinas olímpicas de basura por día. Entonces, en la Cuba de los apagones, de la falta de agua potable, en la Cuba de la ausencia de medicinas y del éxodo del personal de la salud, el mosquito Culex hace ola y con él, el Orocucha. Por todo esto, no debe asombrar que en el pasado muchas enfermedades diezmaran poblaciones enteras. Pero en lo que el palo va y viene, en lo que la gente sufre apagones, sequí, Orocucha y la madre de los tomates, el primer ministro cubano, Bayrán, y desde un autoritarismo teocrático, habla de un metaverso, de una realidad que no existe en la que afirman que su gobierno está en condiciones de ofrecer mejores formas de vida a los cubanos en los próximos cinco años. ¿Hasta dónde estaría dispuesta Cuba a cambiar entonces? Hasta el punto que jamás renunciaremos a los principios fundacionales de la revolución. Jamás renunciaremos a nuestro socialismo. ¿Cómo ve a Cuba? ¿Cómo imagina Cuba en cinco años? En cinco años es una situación mucho más favorable. Cinco años lleva teóricamente en el poder la administración de Díaz-Canel y Marrero. Y las cosas no han ido a mejor en Cuba. ¿Cuántos otros cinco años de nuestra fe se creen estos señores que merecen? Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!